Podemos controlar la dirección de nuestros esquís de una forma más directa con el movimiento de nuestras piernas o con el movimiento de nuestro cuerpo. Nuestras piernas tienen la capacidad de dirigir los esquís. Manteniendo el cuerpo quieto o también podremos dirigir nuestros esquís manteniendo la orientación de todos los ejes de nuestro cuerpo en la dirección de los esquís. Gracias por ver el video.